Si tuviéramos que ponerle un nombre a esta capacitación, yo le pondría cómo mejorar la tasa de cierre. Porque al final ustedes saben que como todo es un funnel, o sea, como todo es un funnel, los anuncios que hacemos son un funnel. Y si hiciéramos, por ejemplo, el... Confírmeme si miran el whiteboard, si si miran la pizarra. Sí, sí se miró. Entonces, por ejemplo, todos saben que es un funnel en esta vida, como todo. Entonces, si pusiéramos, por ejemplo, aquí tenemos la inversión. Digamos que invertimos inversión. O sea, esto funciona así, todos lo sabemos, pero igual lo voy a hacer acá para que nos quede inversión. Digamos que esta semana invertí 700 quetzales. Digamos que me puse agresivo, invertí 1.500. Eso me va a generar un resultado, digamos. Digamos que en este caso, digamos que sea, o me va a generar un alcance. ¿Verdad? Ese alcance me va a generar resultados. ¿Verdad? Esos resultados me van a generar... En ese caso, en este caso los resultados son mensajes. Los mensajes me van a generar ventas. O sea, si lo vemos de esta manera. Entonces, son resultados, alcance, resultado, ventas, digamos. Entonces, la cosa es que hay muchos de ustedes que yo he visto sus campañas y tienen un alcance, digamos, que es el que Facebook te da, digamos. 150. Obviamente va a variar según los públicos, digamos. Y aquí tuviste, yo qué sé, 300 conversaciones, pero tuviste 10 ventas. Y hay veces que no es solo un trabajo de... Las ventas no empiezan desde que el cliente te manda un mensaje. La venta empieza desde el anuncio. Ahorita acabo de cerrar una venta. No sé si escucharon, pero dejé el micrófono abierto para que se escuchara. Estoy vendiendo otro producto que es producto para cultivos, para crecimiento de cultivos. Y ese producto que vendí, el cliente ya venía vendido. O sea, él me decía, yo vi en el anuncio que crece el cultivo en la mitad del tiempo. Entonces, él ya venía vendido. Él lo que quería nada más ahorita era comprar. Entonces, muchos de ustedes quieren que de 300 mensajes, quieren conseguir 250 ventas. Cuando no funciona así, es imposible. Y menos si un anuncio dice, producto natural para aliviar la matriz. Y ese es el copy, va. Porque entonces empezamos a vender desde el creativo. Entonces, lo que vamos a hablar hoy va a ser como reglas de los creativos, reglas del marketing. A la hora de hacer copywriting efectivo para que el anuncio venda desde que el cliente está bajando en su feed de Facebook o está en Instagram y nos ve. Entonces, ¿cómo mejorar esta tasa? Digamos que tal vez ahorita tuviste 200 mensajes y cerraste 50. O tal vez 30. Y tuviste 100 mensajes y cerraste 15 o 20. Entonces, la cosa es ir mejorando la tasa de cierre, la tasa de cierre. Aquí, por ejemplo, es del 10%. Si fuera 300, no, es de menos. O sea, es demasiado poco. Entonces, yo no quiero que eso les pase a ustedes. Y para que no les pase, les voy a dar algunos consejos y les voy a mostrar mis anuncios, algunos de mis anuncios, para que ustedes puedan ver. Entonces, reglas va, regla. Esto se llama una high BCO. Así la llaman los expertos del marketing. En inglés es high value content offer. Oferta de alto valor. Digamos, oferta de alto valor. Vamos a poner oferta de alto valor. Así lo llaman algunas personas en el tema del marketing. Entonces, vamos a hablar de cómo hacer esto. Cómo hacer una oferta de alto valor desde el anuncio. Entonces, lo primero, yo pondría acá. Regla número uno. Si están tomando notas, esta es la primera regla. Regla número uno. Crear un headline que capte la atención. A ver, me van a ayudar aquí. Me van a ayudar aquí porque si no voy a hacer este es un solo. Digamos que estamos, y lo vamos a hacer para que fuercen un poquito la cabeza. O sea, el pensar. Estamos vendiendo un producto, a cualquier producto. O sea, alguien que diga un producto. Alguien tiene algún producto en mente. Cualquier producto. No tiene que ser los productos de Smart Commerce. Pero alguien tiene algún producto en mente. Lo que sea. O servicio. Puede ser un servicio también. Algo deportivo. Un balón. Un balón, dice. Un balón. Ok, entonces. Si estás vendiendo balones, digamos, de básquetbol. Si estás vendiendo balones de básquetbol. ¿Cuál sería un título para vender ese balón? Porque no vas a poner vendo balones. O no vas a poner balones al 50%. O sea, eso no puede ser tu título. Entonces, creas un headline. Digamos que en este caso fueran balones. Tal vez sería. Lo vamos a hacer con balones porque está complicado. O sea, no está tan fácil como vender cualquier cosa que hay un problema en específico. Aquí la gente, esto no es algo de consumo. ¿Cómo se llama? De consumo discrecional. De primera necesidad. O sea, es algo que alguien compra porque sí va. Entonces. ¿Cuál sería un título llamativo? Yo pondría. Yo pondría esta. De esta forma empezó Michael Jordan su carrera. Y luego pondría. Sí. Todos empezamos con un balón. Y así puede empezar tu historia. Ese sería mi headline. Ese sería mi headline. Para vender balones. Sería. De esta forma empezó Michael Jordan su carrera. Sí. Todos empezamos con un balón. Y así puede empezar tu historia. Así vendría yo. En lugar de poner. Vendo balones al 2x1. Entonces. Esto lo puedes aplicar a cualquier cosa que estés vendiendo. No importa si estás vendiendo plátanos. Si estás vendiendo. Lo que sea. O sea. Lo que sea. Que obviamente haga sentido vender. Por e-commerce. Porque tal vez no hace sentido vender por e-commerce balones. Y tal vez no te dan los márgenes. Pero digamos que si estás vendiendo algo. Te va a servir. Entender cómo hacer un headline. Que llame la atención. Entonces. Este ejemplo. Este es un ejemplo. Lo vamos a dejar acá. ¿Va? Entonces. La primera regla. Les quiero mostrar dos ejemplos. A ver si se los puedo mostrar. Acá. Porque tengo este libro. A menos que me lo pase por el drop. Me lo va a pasar por el drop. Quiero que vean dos ejemplos. Quiero que vean dos ejemplos. De. ¿Qué página es esta? Esta es la página 101. Esta es la página 101. Entonces. Quiero que vean esto. Me confirman. Si miran mi pantalla. En 3 segundos. Ahora. Si miran mi pantalla ahora. Ahí estamos. Este es un libro. Este es un libro. Este es un libro de Naura Haydn. Que se vendió en 1982. Que se llamaba Astrological Love. Y solo vendió. Dos mil copias. Este libro solo vendió dos mil copias. Este libro de acá. Vendió. 2.3 millones de copias. En los primeros 18 meses. ¿Cuál libro creen ustedes que es mejor? En realidad. Es el mismo libro. O sea. Es lo mismo. Lo que hay adentro de pasta a pasta. Lo que hay en las hojas escrito. Es lo mismo. Lo único que hizo fue cambiar. El. El copywriting que tenía el libro. Porque aquí se llama. ¿Cómo satisfacer a una mujer? Todo. Every time. En todos los tiempos. ¿Va? Y hacer que ruede por más. Y aquí se llamaba. Astrological Love. O sea. Es que como presenta las cosas. Hace totalmente la diferencia. En cómo lo va a percibir el cliente. Porque desde ahí vende. Y. Y no hay mejor ejemplo que un libro. O sea. Miren la diferencia. Este se hizo un. Best seller de New York. Solo con poner un buen. 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 Buen titular. Que fue. ¿Cómo satisfacer a una mujer? Cada vez. Y hacer que ruede por más. Y es de la misma autora. Es el mismo libro. Lo único que hizo. Fue cambiarle la estrategia. Este vendió 2.3 millones. Y este vendió 2.000 copias. Entonces hay veces que. Tenemos un buen producto. Tenemos un buen servicio. Pero no tenemos un buen marketing. No tenemos un buen copy. Y por eso no vende. Y entonces nos damos en la madre. Y invertimos un montón. En publicidad. El tema con la inversión en publicidad. Para marketing directo. Es que esperas un retorno de inversión. Entonces. Es bien claro. Si estás haciendo bien tu trabajo. Entonces. Esa es la diferencia. Esa es como sería. La primera regla. Sería esa. O sea. Crear un headline. Crear un headline. Que capte la atención profundamente de la gente. Sería la primera. La primera regla. Entonces. Esa sería la primera. Vamos con la segunda. ¿No? Yo diría que. De hecho. Yo aquí agregaría algo. Crear un headline. Que no solo capte la atención. Sino que los obligue a seguir leyendo. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos. De cómo lo aplico a nuestro negocio. De venta de productos. Pero. Hay que obligarlo a seguir leyendo. O sea. El headline no solo tiene que ser bueno. Tiene que ser buenísimo. Buenísimo. Y una forma de hacer buenos headlines. Es storytelling. No sé si han escuchado esa práctica. Pero es el arte de contar historias. A través de textos. Así es como funciona. Entonces. Vamos a poner. La regla dos. Vamos con la regla número dos. Utilizar números. ¿Sí me escuchan? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Vamos. Súper. Déjame un segundo. Permítame un segundo. Entonces. Les quiero mostrar algo. Les quiero mostrar una cosa. Para que la vean así rápido. Unos anuncios que tengo acá. Estos de acá. Que están cobrando 0.1 centavos. 0.2 centavos. 0.6 centavos. Y todos con una historia. Por ejemplo. Miren este. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Qué les parece? Sí. Es un potenciador. O sea. Si se dan cuenta. Los obliga a leer. ¿Va? Agresivo. ¿Veis del Daniel? Agresivo. ¿Veis del Daniel? Sí es agresivo. ¿Veis del Daniel? Y ese es uno. Pero tengo varios. A todos mis anuncios les aplico lo mismo. No tengo un anuncio que no esté bien hecho. O sea. Me gusta hacer las cosas bien. No me gusta pagar mucho por anuncios. Y por lo mismo los hago bien. O sea. Les pongo buenos textos. Por ejemplo. En este. Quedé en shock. Al ver a mi esposa. La mayoría sufren de matriz. Hubo varios. Esta es una. ¿Este qué? Ahí está. Alarmante. En los últimos años. Ha aumentado de forma escalofriante. Los problemas de matriz. Entonces. Esa es otra. Que todavía no hemos visto. La tercera regla. Pero les quería hablar de la segunda. Números. Entonces puedes decir. ¿Cómo podría ser un titular con números? Podrías poner. Este número. Imagínate. Si vamos con el ejemplo de balones. Que no sé quién propuso el ejemplo de vender balones. Pero si vamos con ese ejemplo. Entonces yo pondría este número. Estos fueron los intentos. Que hizo Michael Jordan. Antes. O estos fueron los tiros. Los tiros. Que hizo Michael Jordan. Antes de ser famoso. Lo pondría así. Por ejemplo. Entonces. Si se dan cuenta. Es el mismo titular. Solo le cambié los números. O sea. Solo le agregué números. Entonces. Llamas la atención. O puedes poner otro. Puedes poner. 90% de los fallos de un tiro. De fallar un buen tiro. De fallar un tiro. No es la habilidad. No es la habilidad. Es el balón. Mentira. O sea. No creo. Pero lo puedes agregar. Entonces. ¿Cuál es la diferencia entre un headlane así y un headlane así? Que este ya tiene números. 90%. 50%. 670. Un número raro. Entonces. Por ejemplo. Si se dan cuenta. Todos los que. Cuando quieres regalar un ebook. Te dicen. Los siete secretos. Para hacerte millonario de un día al otro. Y entonces. Ya descargas el ebook. O ya dejas tus datos. Para que te hagan seguimiento. Pero es porque te ponen números. O sea. Es una regla también psicológica. Utilizar los números en los anuncios. Entonces. La primera sería crear un headlane. Que obliga a que la persona siga leyendo. Y la segunda sería utilizar números. Y utilizar números. No tiene que ser desde el headline. Sino puede ser en la parte de abajo. O sea. En la parte de abajo. Agregar. Algún otro tipo de número. Pero vamos a ver si les puedo mostrar más ejemplos. Porque hice varios anuncios. Cabal para. Ah. Por ejemplo este. Por ejemplo este. Este es un gran ejemplo. De cómo hacer anuncios con storytelling. Ya son meses sin poder quitarme este ardor del estómago. Eso fue lo que dijo mi paciente. Gastrizán fue lo que le recomendé. Y los resultados nos dejaron en shock. O sea. Si se dan cuenta. Es un texto tan corto. O sea. Son tres párrafos. Nada más. Y ha sido un texto que ha convertido excelente. O sea. Ha convertido excelente. En el sentido que. Han salido súper baratos los anuncios. Y se han generado ventas. Pero es así. O sea. Ya son meses sin poder quitarme este ardor del estómago. Entonces como que los identificas desde el texto. Así es como funciona. Es la regla número dos. Utilizar números. Utilizar algún tipo de. Número tres. Regla número tres. Y por aquí vamos a ir. Terminando. Regla número tres. Sería. Crear intriga. Y esto se puede aplicar. A lo que sea que estés vendiendo. O sea. No necesariamente tienen que ser productos. Medicinales. Va. Puede ser cualquier cosa que estés vendiendo. Esto se puede aplicar. Crear intrigas. Otra forma de crear anuncios. Que funciona bastante bien. No creerás. Lo que me dijo mi doctor. Después de seis meses. Con este ardor en el estómago. Ese puede ser uno. No creerás. La sorprendente noticia. Que me dio mi doctor. Hace tres meses. Yo. Yo pasaba. Entonces estás contando una historia. Eso es storytelling. ¿No? Entonces lo ideal es. O contar una historia de alguien más. O contar una historia tuya. Storytelling. Si no tienes alguna. Pues. Ahí. Ahí puedes ver qué hacer. Pero al final. Es crear una historia. Porque la gente se engancha mucho con las historias. Entonces. Aquí estamos hablando. De cómo crear buenos anuncios. O sea. Que crear un buen anuncio. Tiene poco que ver. Con cómo se. Cómo se estructura la campaña. O sea. Crear un buen anuncio. No tiene casi que nada que ver con esto. Porque todos tenemos los mismos intereses. Pues. Todos estamos pujando por los mismos públicos. Lo que hace la diferencia es. Cuando el cliente lo ve. Le llama la atención. O no. ¿No? Eso es así. Esto va a ser lo primero que va a ver. ¿No? Me duele el estómago. ¿No? Y luego va a ver. Los beneficios. Y va a leer el copy. O sea. El. Los textos de acá. Si ustedes supieran la importancia que tiene eso. Para que el anuncio salga bien. Se sorprenderían un montón. Ahí les quiero mostrar otros. De otro. Otro. Producto totalmente distinto. Por ejemplo este. Aquí sí. Ya me tiré unas cosas un poquito más locas. Pero. Y. Y desde la primera línea. Le entro. Aumenta el rendimiento de los cultivos. Con la nueva solución colombiana. Ese no está tan bueno. En verdad. Pero vamos a ver si encuentro algún. Alguno bueno. Este. Vamos a ver. Después de años. Después de años. De usar el abono normal. Don Jorge consiguió una alternativa. Más rápida. Segura. Y económica. Y eso se llama la regla del tres. Para anuncios. Utilizas tres adjetivos. O. Utilizas tres. O sea. Lo que sea. Puedes poner. El producto que. Soluciona la helicobacter. Rápido. Fácil. Rápido. Fácil. Y a bajo costo. O a bajo precio. O sea. Puedes usar tres de esas. Pero por ejemplo. Después de años. De usar el abono normal. Don Jorge consiguió una alternativa. Más rápida. Segura. Y económica. Ahí estaba don Jorge. Todo feliz. Y creo que aquí. Usé el mismo texto para todos. Sí. Aquí usé el mismo texto para todos. Ya de ahí. Puedes variar cosas del anuncio. Como por ejemplo. Poner carruseles. O cositas así. Pero lo importante es saber. Cuál es ese cliente. Al que le querés llegar. Con tu mensaje publicitario. Para poder describir. Hacer el mensaje publicitario. Porque no puedes venderle. A quien no conoces. Es una regla del marketing. O sea. No le puedes vender. A quien no conoces. En cambio. O sea. Por eso es marketing. Pero en ventas. Yo sí le puedo vender. A alguien que no conozco. O sea. Sí le podría vender. A alguien que no conozco. Pero no le puedo. No puedo. No puedo como. Llamar la atención. De alguien que no conozco. Porque voy a hacer un anuncio. Hablando de cosas. Que no le van a importar. Entonces. Lo importante es saber. A quien le estás vendiendo. Y utilizar estas tres reglas. Vamos a ver. Si tengo alguna otra regla. Para ustedes. Ah sí. Otra regla. Que yo le agregaría. Regla número. Regla número cuatro. Yo le agregaría. Palabras. No sé cómo se llaman esas. En realidad. Quizá alguien me ayuda. Exuberantes. No sé cómo se llaman. Pero palabras. Palabras raras. Lo voy a poner aquí. O sea. Palabras así como. Alarmante. Shock. Horror. Por ejemplo. La horrorífica noticia. Que reciben muchos hogares. En Guatemala. Más del 70%. De las enfermedades. De estómago. Se ocasionan por helicobacter pylori. Entonces. Si te das cuenta. Combinamos todas. Combinamos palabras raras. Combinamos números. Y un headline. Que capta la atención. Extravagantes. Dice Daniel. Extravagantes. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles pueden ser esas palabras? A ver si me ayudan ahí. Shock. Puede ser una. Quedé en shock. Alarmante. A todas. Por eso las noticias son tan. Tan buenas. Porque le llegan a la gente. Con palabras así. Palabras así. Vamos a ver. ¿Qué más pusieron ahí? Insólito. Insólito puede ser. Aunque. Tal vez no mucha gente sepa. ¿Qué es eso? ¿Va? Alarmante. Shock. Es en shock. O sea. Acá está en shock. Acá está el armante. Palabras que la gente pueda utilizar. Tal vez. Eso sería algo que varía. Variaría mucho. Según. Pues. Según el contexto cultural. ¿Va? Porque acá puedes usar palabras que tal vez. En otro país no funcionen. Pero. Así es como funciona. De última hora. Eso sí puede ser. Eso sí puede ser. Mira. De última hora. De última hora. Todas esas cosas. Por eso tienen que ver. Anuncios. O sea. Yo me dedico mucho a hacer. A ver anuncios. O sea. Se los juro. No saben cuánto de mi tiempo se va en ver anuncios. Nada más. Solo. Veo anuncios. Y veo qué le funcionó a la gente. Y qué no le funcionó a la gente. En un video anterior de. Permítame un segundo. En un video anterior. Le subí en YouTube. Una. Un plugin. Que ustedes. Bueno. No es un plugin. Es una extensión de Chrome. Que ustedes la ponen. Y pueden ver en Facebook. Ya no les va a aparecer nada más. Que no se dan anuncios. ¿Va? La mayoría de gente se mete a Facebook. Para ver memes. Nosotros nos metemos. Para ver anuncios. Entonces. Pones esa extensión. Y solo te aparecen anuncios. En todo tu feed de Facebook. Entonces. Ahí puedes ir viendo anuncios. En ese video. También calificamos anuncios. Vimos cuáles eran buenos. Qué les faltaba. Qué no les faltaba. Y de ahí hay otras reglas. Que tal vez ya no sean tanto. Como de. Crear una high value content offer. Pero creo que vale mucho la pena agregar. Que siempre escasez y urgencia. Si tú le dices a un cliente. ¿Por qué te tiene que comprar hoy? O esta semana. No te va a comprar. Porque va a decir. Yo le puedo comprar la otra semana. Entonces es súper clave. Escasez y urgencia. Nos quedan las últimas unidades. Últimas unidades. ¿O qué más puedes ponerle? Última semana. Última semana de promoción. Últimas unidades. Cosas así. Cosas así. Entonces. Esos serían algunos consejos. Son cuatro reglas que yo les doy. Que sin duda les puede ayudar. Que creen buenos anuncios. Crear un headline. Que los obliga a seguir leyendo. Utilizar números. Crear intriga. Palabras extravagantes. Escasez y urgencia. Y usar mucho el storytelling. Yo he utilizado en mis anuncios. Últimamente. Muchísimo storytelling. Que es nada más. Contar una historia. Y ya vieron ese ejemplo. Que les mostré de ese libro. Que vendió 2.3 millones de copias. Después de cambiar el título del libro. O sea. Lo único que estaba evitando. Que esa persona. Se hiciera rica. Era el título del número. Del libro. Eso era lo único. Ah. Y por ejemplo. Aquí hay otro. Este es de hígado y riñones. Este es un ejemplo de hígado y riñones. Que me encontré ahorita. Por ejemplo este. ¿Qué dice? Se ha creado una solución. Después de años. Para limpiar. Hígado y riñones. De forma natural. Y son palabras sencillas. O sea. Solo es usar el arte. Del hablar. Para. O el arte del escribir. Para vender. Pero es lo que les decía. Que hay que venderle al cliente. No es de que llega el mensaje. A la bandeja de entrada. Sino es de que ve el anuncio. Hay que venderle. Entonces. Eso es. No sé si alguien tiene alguna duda. Esa sería la capacitación. Corta. ¿Cuánto? ¿Media hora nos hicimos? O sea. ¿Media hora de capacitación? Pero creo que es algo de mucho valor. Que les va a quedar a ustedes. Les va a servir. Y sin duda. Pues.